bueno ahora vamos a grabar el ritmo balada esto es un ritmo o un patrón rítmico muy sencillo para tocar canciones suaves o lentas canciones que mal llamadas le dicen de adoración pero son canciones suaves sin palmas este ritmo lo vamos a hacer entonces en el acorde de do otra vez vamos a trabajar el acorde de do ustedes verán si usan el dedo uno, el dedo dos y el dedo cuatro hay alumnos que lo usan el uno, el tres y el cinco eso lo dejo a su elección pero lo voy a hacer entonces como es más recomendado uno, tres y cinco entonces vamos a tocar el ritmo balada en do y el bajo, los bajos van a ser con el meñique y el pulgar de la mano izquierda en do y vamos a usar el sol ¿cómo sería? bueno eso es un poco más complejo vamos a hacer este ejercicio uno, el bajo y el acorde dos, solamente sol tres, solamente el acorde y cuatro de nuevo sol sería algo así con pedal cuatro pasos un, dos, tres, cuatro otra vez un, dos, tres, cuatro de nuevo este ritmo, si lo hacemos más rápido sonaría así y varias veces vamos a la menor un, dos, tres, cuatro y cuatro y cuatro y cuatro entonces como es el ritmo recordemos los cuatro pasos uno, bajo y acorde al mismo tiempo uno, dos, el sol del bajo tres, el acorde otra vez en do y cuatro, el sol de nuevo en el bajo entonces sería así uno, dos, tres, cuatro haciéndolo más fluido otra vez con pedal presionado o sustain por ejemplo hay una canción en sol que puede ser así de Marcos Vidal cada vez cada vez más violencia ¿cierto? con este ritmo o este patrón balada a dos bajos podemos acompañar canciones un poco más compactas Fa un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro sol un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro y do